Bueno, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con el apartado de consolidación. Nuestra siguiente ponencia se llama la consolidación por biomineralización de materiales inorgánicos en el patrimonio cultural mesoamericano en Honduras y Guatemala. Presentan, bueno, es un grupo grande, Carlos Rodríguez, Alberto de Tagle, Griselda Pérez, Bárbara Fash, Nieves Valentín, Juan Carlos Pérez, Edwin Pérez, María Teresa González, Padua Jurundi, Encarnación Ruiz y Kirsten Ellert. Y aquí con nosotros nos acompañan Griselda Pérez y Edwin Pérez. Griselda Pérez Robles es arqueóloga guatemalteca egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde obtuvo su título de licenciada en arqueología y posteriormente de maestra en restauración de monumentos. Es también restauradora de bienes culturales muebles, realizando la conservación y restauración de importantes obras de arte maya, como la colección de figurillas del entierro 39, Las vasijas de cerámica de los entierros reales 61 y 39 del Perú Huacá. Él fue jefa del Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala y es miembro del Consejo Técnico de Arqueología y ha trabajado en el área maya del Petén desde el 2001. Actualmente es la directora de excavaciones de la Acrópolis y del Palacio Real del Perú Huacá y es directora de conservación de monumentos de piedras negras. Edwin Pérez es licenciado en artes y es técnico en conservación de bienes muebles por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha trabajado en proyectos arqueológicos como el Perú Huacá, Piedras Negras, el SOTS, la Corona y ha colaborado en proyectos de museografía con el Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala. Buenas tardes a todos, es para nosotros un enorme placer estar aquí con ustedes. Como tú bien lo mencionabas, es un equipo grande multidisciplinario que nos hemos reunido para trabajar en realidad. En España han logrado desarrollar esta metodología de biomineralización y nosotros ahora estamos pudiendo experimentar para implementarla en el área maya de ser realmente funcional. En cuanto a los criterios… Para empezar la presentación… Pues en cuanto a los criterios que nosotros hemos aplicado en estos trabajos de experimentación, de biomineralización, pero también de las cubiertas, se encuentra la integración de un equipo multidisciplinario, como mencionábamos, y pensando que la conservación del patrimonio es vital para formar identidad y mantener esa identidad, especialmente en un país como Guatemala, en donde falta mucho trabajo por hacer en ese sentido. Queremos mencionar que, como bien se ha dicho aquí en muchas de las pláticas, no hay una metodología única que sea excluyente, porque cada monumento es un individuo al que hay que ponerle atención y hay que ver su problemática, pensando también en el contexto donde se encuentra. Y la gestión de conservación del monumento, junto con su entorno, considera en nuestro caso que nos encontramos en áreas de parques nacionales en Guatemala, hay comunidades no directamente en el sitio, pero sí muy cercanas, y tenemos también en mente el tema de la gobernabilidad y la seguridad territorial. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Los materiales más comúnmente utilizados en estructuras históricas y esculturas, tales como la piedra, morteros y estucos de cal, sufren a lo largo del tiempo distintos fenómenos de alteración físicos, químicos y biológicos, que ocasionan pérdidas irreparables. En zonas tropicales como el área maya, estos fenómenos pueden llegar a ser extremadamente dañinos, especialmente debido a procesos de biodeterioro, que implican alteraciones de sus propiedades físico-químicas por el impacto de distintos organismos. La intensidad de las alteraciones depende de la naturaleza de los materiales, condiciones ambientales y posibles intervenciones previas. Si bien algunos microorganismos pueden causar biodeterioro, algunas bacterias pueden, por el contrario, ser la solución para la conservación de estructuras históricas. En el área maya, los edificios están permanentemente expuestos a la intemperie. También paneles, estelas y altares, entre otros que conmemoran a gobernantes o eventos significativos de la historia antigua, permanecen en esas condiciones durante milenios, quedando expuestos a múltiples fenómenos de alteración y cuyos efectos suelen crecer de manera exponencial. En términos generales, hay que destacar que los tratamientos de protección y consolidación aplicados en el área maya usando polímeros orgánicos o sílico-orgánicos no han resultado efectivos en muchas ocasiones, bien debido a su poca durabilidad, como los polímeros orgánicos y la limitada adhesión a sustratos calcáreos, en el caso de los alcoxicilanos, perdón, o a su general incompatibilidad con sustratos inorgánicos en la piedra y mortero o estuco. Es así que surge el Programa Santander para la Investigación y Conservación de la Escultura Maya, un programa regional cuyo objetivo principal es estudiar y avanzar en la comprensión y la preservación de las esculturas en sitios mayas de Honduras, Guatemala y México y que se está desarrollando desde 2010. El programa, radicado en el Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard, fue creado en 2010, como se mencionó, con la misión de mantener y aumentar programas de investigación, enseñanza y conservación de la escultura maya. Sus objetivos incluyen programas de entrenamiento en temas de conservación de escultura, arquitectura y otros objetos sagrados, y su ampliación hacia otros países ha permitido ampliar también las redes especialistas y colaboradores en otras materias, habiendo alcanzado varios logros con importantes colaboraciones institucionales con Honduras, Guatemala, México, España, China y Japón. Un foco muy importante ha sido el sitio de Copán, en donde se inauguró en 2017 un laboratorio de conservación de escultura maya, conocido como la SEM, para proyectos regionales. La SEM fue equipado y enfocado para la capacitación del personal profesional y técnico de Copán y Guatemala en materia de conservación, entre otros trabajos de educación y divulgación. Asimismo, los trabajos de investigación se han extendido a la Gran Teotihuacán, en el Palacio de las Columnas, y a Guatemala con los monumentos esculpidos de piedras negras, y el Perú Huacá, por mencionar algunos. Como ya se mencionó, en los últimos dos años se ha iniciado la exploración de un método de conservación basado en un proceso natural, la biomineralización de carbonato cálcico por bacterias, la cual ya ha sido aplicada en edificios patrimoniales de España, teniendo resultados sumamente alentadores en la consolidación de superficies de piedra caliza y estuco. El programa de conservación dirigido por Bárbara y William Fash ha funcionado como un grupo pluridisciplinar de arqueólogos y conservadores especialistas, que trabajan en conjunto para compartir métodos a nivel regional en el área maya. Los trabajos de biomineralización en Copán se iniciaron en 2018, aplicando un tratamiento experimental en una sección de la base del Templo 18, así como en algunos fragmentos de piedra y estuco de cal que se encontraban en el ASEM. El tratamiento consistió en la aplicación de una solución nutritiva estéril designada como M3P, la cual activa selectivamente las bacterias carbonatogénicas, es decir, aquellas capaces de producir carbonato cálcico. Previamente se tomaron muestras de la microbiota presente en las rocas y estucos tratados, así como la realización de pruebas de cohesión superficial, con el objetivo de verificar la fragilidad de la roca y la cantidad de desprendimientos por unidad de área. La aplicación del tratamiento se realizó mediante pulverización durante seis días consecutivos, dos veces diarias. El caso de Guatemala. En Guatemala se está trabajando en la investigación que acompaña y complementa a la biomineralización, además del escaneo 3D de los monumentos y frisos de sitios de Hall Multical Naranjo y el Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala, se desarrolló un programa de cubiertas en el sitio arqueológico Piedras Negras, en el que trabajamos los chapines que estamos en este momento. Que luego de un diagnóstico de 66 de los monumentos que aún permanecen en el sitio, se logró identificar que los problemas relacionados con la meteorización constituyen un 50% del problema que presentan todos los monumentos. Asimismo, en el sitio arqueológico el Perú Huacá, se hizo el diagnóstico de 22 monumentos, identificando también sus causas de deterioro. Así, se propuso un tratamiento de estabilización por medio de cubiertas y plataformas que fuera complemento con el trabajo de biomineralización, en este caso previo, para lograr primero la estabilización antes de aplicar algún otro tipo de tratamiento de consolidación. El material y el diseño que se desarrolló contempló aspectos teóricos, funcionales y estéticos, resultando en una cubierta resistente, minimalista y que se integra al paisaje sin competir visualmente con el monumento mismo o con su entorno. Generalmente, las cubiertas que se usan en las selvas de Guatemala se construyen con madera rolliza, cortada en la misma selva y techo de palma de guano, que tiene a lo sumo dos años de vida útil, generando serios problemas de mantenimiento, incluso colapsando sobre los monumentos que estaban destinados a proteger. La propuesta actual, en cambio, cuenta con una estructura de madera de bucte y lámina de policarbonato que permiten una mejor protección durante un periodo de tiempo más largo, debido a la dureza de esta madera y al diseño los protege incluso de caída de pequeños árboles o ramas. La plataforma y la lámina impiden el paso del agua de lluvia desde el suelo, así como los rayos UV y con ello se imposibilita el desarrollo de los estratos orgánicos sucesivos que crecen sobre los monumentos. Gracias al apoyo e involucramiento de personas de las comunidades locales, que se llaman la técnica agropecuaria, Santa Rita y Paso Caballos, y de los financiamientos extranjeros que hemos logrado obtener entre 2016 y 2018, ha sido posible construir un total de siete cubiertas permanentes y cuatro temporales para piedras negras, mientras que en el Perú Huacá, localizado en el Parque Nacional Laguna del Tigre, a unos 115 kilómetros al este de piedras negras, se ha protegido ya seis monumentos con cubiertas formales y dos provisionales, aunando la participación de dos mujeres jóvenes rurales a quienes se está capacitando como técnicas en conservación. En paralelo a la construcción de cubiertas para estabilización, se ha iniciado la experimentación de biomineralización con el tratamiento M3P, a muestras de piedra caliza y estuco de ambos sitios en el laboratorio en Ciudad de Guatemala. La biomineralización es un proceso natural mediante el cual un organismo vivo produce un material sólido inorgánico, un biomineral que desarrolla una determinada función. En el caso de los moluscos, por ejemplo, el biomineral es su concha de carbonato cálcico que desempeña un papel protector clave. En el caso de los seres humanos, son biominerales los dientes y los huesos, materiales formados a base de fósfato de calcio de enorme resistencia físico-mecánica y química y con funciones vitales. La biomineralización no sólo ocurre en organismos superiores, sino que también ocurre en microorganismos como las bacterias. Estas en presencia de determinados nutrientes y mediante distintas rutas metabólicas, son capaces de inducir la precipitación de distinto tipo de biominerales, desde óxidos como la magnetita hasta carbonatos como la calcita. La biomineralización bacteriana de carbonatos de calcio es un proceso ubicuo, que de forma natural ocurre en suelos, cuevas, lagos y ambientes marinos. Las bacterias que producen estos carbonatos llamadas carbonatogénicas son muy abundantes y se encuentran en prácticamente todos los ambientes. Dada su capacidad de producir carbonato de calcio, se propuso su aplicación como método de conservación en los años 90 del siglo pasado con un método que se llamaba calcite. Sin embargo, el método implicaba la aplicación de bacterias Bacillus cereus, que eran cultivadas en el laboratorio, lo que alteraba la microbiota autóctona del material tratado, siendo además de un método complejo muy costoso. Otra experimentación se llevó a cabo por medio del uso de medios de cultivo que incorporaban carbohidratos, pero podían ocasionar el desarrollo de bacterias productoras de ácidos y por tanto problemas de biodeterioro. Estos problemas limitaron enormemente su aplicación efectiva. Tras años de experimentar, el grupo de la Universidad de Granada descubrió en 2008 que para obtener una adecuada protección y consolidación, era suficiente aplicar un medio nutritivo estéril que activaba selectivamente las bacterias carbonatogénicas presentes en el sustrato a tratar. Generaban in situ un nuevo cemento de carbonato cálcico con una elevada capacidad consolidante. Además, al incorporar restos de bacterias y sustancias expoliméricas segregadas por estas, los biominerales bacterianos presentaban una resistencia mecánica y química de hasta un 400% superior a la de los carbonatos inorgánicos presentes, por ejemplo, en una caliza. El medio de cultivo de este tratamiento denominado M3P fue patentado y actualmente se produce industrialmente. La facilidad de aplicación del método, su coste competitivo y el hecho de que todos los sustratos estudiados hasta la fecha hay bacterias carbonatogénicas ha propiciado que se apliquen diversos materiales y edificios en Europa, España, Francia y Portugal, demostrando una enorme eficacia. Ahora, para la experimentación en la piedra de Copán, así como en Piedras Negras y el Perú, Huacá, el Departamento de Microbiología de la Universidad de Granada proporcionó la solución nutritiva, mientras que la importación, que fue lo más costoso para todos nosotros, pues fue patrocinada por las diferentes instituciones que respaldan la investigación. Las muestras tratadas incluyen piedra toba y estucos de Copán y estuco y piedra caliza de saqueos y superficie de los sitios de Piedras Negras y el Perú, Huacá. Es decir que no hemos intervenido en ningún monumento todavía. Hay que destacar que la composición silicatada de la piedra toba de Copán, que contiene cuarzo, feldespatos, minerales de arcilla y vidrio volcánico, se desconocía si en dicho soporte no carbonatado el tratamiento sería eficaz o si en tales materiales existiría una adecuada población de bacterias carbonatogénicas, como para provocar la formación de un nuevo cemento carbonatado con suficiente poder consolidante. De las muestras seleccionadas se hicieron distintos tipos de análisis, tanto antes como después del tratamiento, que incluyeron el estudio de la mineralogía, composición y textura mediante microscopía óptica de luz polarizada, microscopía electrónica de barrido y de transmisión con microanálisis EDX, espectroscopía de infrarrojo por luz transformada de Fourier y análisis termogravimétrico. Además, mediante las técnicas de cultivo moleculares, se identificó la microbiota total de los sustratos antes y después del tratamiento. Mediante cultivo en el medio M3P, se comprobó que existía una abundante población de bacterias carbonatogénicas en todos los materiales sometidos al tratamiento, independientemente de su composición silicatada o carbonatada. En paralelo, mediante el ensayo de la pegatina, se determinó la cohesión superficial de los materiales tratados, con degradación extrema por descamaciones y desplacados, en el caso de la toba volcánica de la estructura 18 de Copán. Los resultados muestran que la pérdida de material superficial se redujo en un 50 al 85 por ciento, evidenciando un fortalecimiento de la estructura de la piedra, que ahora se degrada con menos facilidad. Los análisis también demuestran que el contenido de calcita aumentó del 3 al 11 por ciento. Ustedes pueden ver en la gráfica, o no sé si es visible para ustedes, el aumento de los carbonatos antes y después del tratamiento. El muestreo y ensayos efectuados antes y después del tratamiento mostraron un incremento muy notable del número de bacterias productoras de carbonato cálcico y la desaparición de aquellas potencialmente nocivas, porque son productoras de ácidos. Y mediante SEM, se observó la generación de un nuevo cemento de carbonato cálcico bacteriano, que de forma notable incrementó la resistencia mecánica de las superficies tratadas, todo ello sin alterar la estructura porosa de los materiales. Por otra parte, en Piedras Negras, tras tres años de haber colocado las cubiertas y plataformas, sin ninguna limpieza mecánica, es algo que queremos enfatizar, no hemos limpiado de ninguna manera los monumentos, la microflora y las plantas vasculares se han ido secando paulatinamente y se ha detenido el crecimiento de microorganismos que se eliminan solos y gradualmente de la roca. Y además de esto, ni los murciélagos ni aves han encontrado un lugar adecuado para anidar en esas cubiertas, por lo que las deposiciones en los monumentos también se han reducido. Lo mismo sucede con las deposiciones de los monos que ahora quedan en las cubiertas. Así, el siguiente paso después del éxito manifestado en los cambios macro observados en las cubiertas, es la consolidación de la Piedra Caliza. En cuanto a la biomineralización de las muestras en el laboratorio de la ciudad de Guatemala, las primeras observaciones de las microfotografías con el microscopio electrónico de barrido, las muestras tratadas tanto de Piedras Negras como de Perú Huaca, muestran que el contenido de calcita ha aumentado considerablemente. En el estuco, por ejemplo, se aplicó una prueba simple de dureza en la escala de Moss y aunque la superficie tenía originalmente una dureza de 3, ha cambiado a 4.5. Conclusiones. Los resultados preliminares demuestran que el tratamiento de protección y consolidación mediante biomineralización bacteriana es eficaz para conservar estructuras y esculturas del área maya. Se demuestra que en todos los sustratos estudiados hay abundantes bacterias carbonatogénicas, lo que asegura que el tratamiento con M3P va a ser efectivo. Por otro lado, la proliferación de bacterias carbonatogénicas tras el tratamiento permite reducir el número de bacterias nocivas productoras de ácidos, aspecto enormemente positivo para evitar fenómenos de biodeterior. El carbonato cálcico bacteriano generado tras el tratamiento actúa como un nuevo cemento que consolida de forma eficaz la estructura porosa de la piedra sin bloquear los poros, aspecto clave que no se consigue en el caso de tratamientos con polímeros orgánicos, ya que estos suelen formar films superficiales impermeables al vapor de agua. Los nuevos carbonatos bacterianos, al ser híbridos, orgánicos e inorgánicos o biominerales, son en un principio más resistentes a la alteración que un carbonato puramente inorgánico. Además, actúan como cemento compatible con el sustrato, tanto silicatado como la piedra de copán y el calcáreo como la del peru huacá y piedras negras. Ahora nos toca la aplicación de este método en la selva, aunque todo parece indicar que es el tratamiento correcto, ya que implica una compatibilidad completa de materiales respecto a la roca misma, sin tener ningún efecto contraproducente para el patrimonio. Ello contrasta con lo observado en caso de muchos tratamientos de conservación convencionales, especialmente aquellos que implican la aplicación de polímeros orgánicos. Perdón. Así que la combinación de un método ortodoxo, como las cubiertas y plataformas, que es algo aparentemente básico, pero que elimina la acción del agua y la luz ultravioleta en los monumentos, en combinación con uno novedoso como la biomineralización bacteriana, puede resultar en una eficaz medida de estabilización y consolidación de los monumentos y edificios del área maya. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene preguntas? Hola, muchas gracias por la presentación tan interesante. Yo quería hacer dos preguntas. Una sobre las cubiertas de protección. Si ustedes notan que al ser una cubierta de policarbonato, aunque no pasa luz ultravioleta, pero sí pasa la luz y los rayos de sol, si no se genera un microclima muy distinto, yo los casos que he visto sí genera un calor así espantoso adentro, pero pues no sé si por la forma o qué. Y otra cosa que me gustaría saber de las cubiertas es si… Bueno, no sé si en la zona hay huracanes fuertes, qué tanta posibilidad haya de que se generen daños y que la misma cubierta genere daños en las estelas o lo que estén protegiendo. Y por otro lado, de la técnica de la biomineralización, como que me gustaría saber qué tanto control puedes llegar a tener en este proceso, o sea, si llega un momento en el que tienes que parar o es una cosa tan natural que se para solito o no sé, o sea, cómo controlas hasta dónde vas a llegar en la consolidación. Y… Ay, otra cosa, espera. Se me olvidó. Ah, y qué tanta penetración hay en el efecto de la consolidación. La primera pregunta con respecto al diseño de las cubiertas, como te mencionábamos, es un aspecto minimalista que estudiamos un poco y decidimos también diseñarla de este modo, siguiendo la idea de la Casa Maya, a dos aguas. Afortunadamente, nos encontramos en un área protegida y como pudieron ver en las fotografías, todo el sitio está cubierto por un manto arbóreo abundante. Eso permite que las cubiertas de policarbonato se encuentren debajo de esos árboles y aunque hay luz del sol, no es directa y no ha alterado la temperatura. De hecho, colocamos algunos monitores para ver la temperatura y la humedad relativa y logramos ver que se redujo, por lo menos en un grado en la temperatura, bajo la cubierta, en las temperaturas máximas y en las mínimas es un grado arriba, es decir que hay mayor estabilidad al colocar la cubierta. Por otra parte, utilizamos la lámina de policarbonato porque es algo que se consigue en las ferreterías más o menos cercanas y ha funcionado eficientemente bien hasta ahora. No estamos en un área que sea sujeto de huracanes o de tormentas porque nos encontramos en el oeste de Petén, justo en la frontera entre Guatemala y México, junto al río Sumacinta. Puede haber inundaciones que no alcanzan hasta el sitio, sin embargo sí hemos visto aires fuertes en el área, hemos visto cómo incluso árboles han caído sobre los edificios y un ejemplo es que en el sitio del Perú, Huacá, estábamos construyendo unas plataformas precisamente de esta madera, porque es de las más duras, bueno la más dura de hecho, por eso la seleccionamos y se cayó en un enorme árbol encima de la plataforma y lo único que hizo fue hundirla y doblarla, pero no la rompió. Entonces, aunque sabemos que no es infalible, se puede romper y puede lastimar, no se iba a proteger en gran medida las caídas de ramas y ese tipo de golpes. Había algo más que te quería decir al respecto de eso, pero bueno, si lo recuerdo te lo menciono. Habíamos pensado las cubiertas que fueran de cero mantenimiento, porque como se encuentran en un área protegida, el Instituto de Antropología e Historia a veces tiene así mucho dos guardarrecursos para el sitio y a ellos les alcanza a veces para limpiar los senderos y ese tipo de cosas, pero no para darle mantenimiento a los monumentos y por eso se encuentran así, verdad, tan abandonados, lo cual no ha sido del todo dañino porque no han sido sujetos de ninguna intervención y nosotros estamos aplicando en este caso el criterio de la mínima intervención al sólo elevarlos de la superficie y anular el agua de lluvia. Ahora en cuanto a la biomineralización, el tratamiento se aplica durante seis días consecutivos, cada doce horas, es decir, se hace una aspersión en la mañana y una aspersión en la tarde durante seis días. Esa solución nutritiva lo que hace es activar las bacterias carbonatogénicas que ya están en la roca y el estuco. Entonces ellas que permanecen en estado latente, despiertan, empiezan a consumir la solución nutritiva y excretan carbonato de calcio y ese es el que va consolidando la roca desde dentro. Una vez las dejas de alimentar, que es después de esos seis días, la roca se queda consolidando durante dos o tres meses y es con una de estas aplicaciones suficiente como para ver ya los resultados de consolidación. Ahora, en cuanto a la penetración, dependiendo de la porosidad de la roca, puede penetrar de uno a tres centímetros, lo cual es bastante en relación con otros métodos de mineralización que hemos sabido que penetran a tres milímetros o algo así y no está bloqueando poros. Bueno, me pareció excelente la plática, felicidades. Lo que yo quiero preguntar es si el proceso de la biomineralización lo hicieron junto con las cubiertas o lo hicieron por separado, en un momento pusieron las cubiertas y en otro momento lo de la biomineralización, porque no sé si uno depende del otro, de los resultados o la biomineralización puede dar resultados sin la cubierta. Digo, no sé si tengan esos resultados. Sí, en este caso nosotros en Guatemala lo que hicimos previamente fue el diagnóstico de los monumentos y en base a eso establecimos como tratamiento de estabilización las cubiertas y las plataformas. Hemos visto en tres años los cambios en la superficie de la piedra, todavía no hemos aplicado biomineralización en los monumentos, es algo que no se ha hecho, donde hemos experimentado es con pedazos de roca que encontramos así en la superficie y trasladamos al laboratorio en Ciudad de Guatemala y es lo que tenemos allá. No hemos experimentado la biomineralización, pero creemos… Bueno, el próximo paso que queremos dar es experimentarla siempre con piedras que no son los monumentos en el sitio, porque no sabemos cómo va a reaccionar, va a comportarse en un medio ambiente como el de la selva petenera, que es… hay una humedad excesiva y hay otro tipo de microorganismos, ¿verdad? Por eso es que no lo podemos implementar durante ni hasta no estar seguros de que funcione en la selva. Y por otra parte, creemos que no valdría la pena biomineralizar los monumentos sin antes colocarles una cubierta y plataforma que los estabilice, porque con lo que logramos ahora con las cubiertas y las plataformas es eliminar el desarrollo de estos sustratos sucesivos, la microflora y con ello las plantas vasculares. Las plantas vasculares estaban causando graves daños a los monumentos porque sus raíces estaban penetrando ya en los agujeros de los monumentos y los estaban deteriorando aún más. Si quitamos todos estos elementos y logramos la estabilidad, ahí sí ya podemos biomineralizar, porque de lo contrario seguirían desarrollándose estos estratos encima de la roca. Buenas, yo quería preguntarte, yo creo, más bien comentarte, yo trabajo en Yaxilán, que está enfrente, y hemos visto en los lugares como señalaba la restauradora Pati Mijan, nosotros tenemos zonas de piezas calizas, pero en este caso son calizas en Yaxilán, que cuando le colocas el techo y lo poníamos muy cercano, también con policarbonato, tenías el problema de que producía mucho calor porque se había la insolación. donde estás adentro de la selva, perfecto, igual como mencionas tú y francamente siento que no hay necesidad de biomineralizar, no sé el caso de los materiales que tienen ustedes allá, en el caso de Yaxilán, todo el tiempo que el techo estuvo en buen estado, las piezas se mantuvieron limpias, secas y es más, nos decían, nos acusaban los arqueólogos que habíamos aplicado algún biocida brutal y terrible y no habíamos aplicado ningún biocida de ningún tipo, simplemente nos le seguía escurriendo el agua y ya sin escurrirle el agua ya no crecían las algas. La otra cosa que vimos en el camino fue que cuando metimos policarbonato en esta idea de que lo mejor es que no tenga ultravioleta, cuando metimos policarbonato con filtro de ultravioleta sí volvieron a crecer las algas porque nos explicaron una bióloga que trabaja en la escuela de restauración que el ultravioleta mataba las algas, entonces era mejor que no tuviera filtro de ultravioleta porque permitía que las algas se murieran, entonces un techo de policarbonato a cierta distancia razonable de la pieza para que no la calentara sin filtro de ultravioleta funciona mientras tenga mantenimiento a muchos, muchos años sin hacer ya ningún proceso de limpieza ni consolidación, entonces pues son cosas que como ya llevamos ahí como 30 años trabajando, pues vas viendo en el camino errores y cosas que no modifica y en el caso de nosotros no pudimos acceder a maderas de buena calidad porque la zona está ya devastada en términos ecológicos y digamos que ya las maderas de buena calidad, pero me parece una idea muy bonita la que hicieron con el policarbonato como diseño. Gracias. Y yo te quería preguntar otra cosa, sí, respecto a la… a estas bacterias lo que estaba entendiendo es como que evitan la colonización de otras especies, ¿a qué tan largo plazo han visto este proceso? Y yo creo que sí es bueno que se las lleven al sitio a intemperizarlas porque nada que ver con la ciudad de Guatemala con la selva, ¿no? Sí. Bueno, primero, gracias por tu comentario. Nosotros antes de diseñar las cubiertas, precisamente uno de los sitios que visitamos fue Yaxchilán y tomamos algunas ideas de allí, así que muchas gracias. Tomamos ideas de Yaxchilán y hemos podido comprobar que funciona, en este caso sí se han creado con suficiente altura para permitir que el paso de la corriente del viento esté bien, entonces eso le ha dado estabilidad con la humedad relativa también. Y la madera de Pucté no la hemos cortado localmente, o sea, la hemos conseguido en las concesiones forestales cerca de Petén para no impactar la vegetación del área protegida, pero también para garantizar su durabilidad porque es madera tratada y está en mucho mejores condiciones. Por otra parte, eso ha encarecido los costos, especialmente en piedras negras que tenemos que entrar la madera desde el centro de Petén hasta el río y luego el río transportarla hasta el sitio y es muy pesada, así que tenemos que hacer varios viajes cargando material con nosotros. Y las plataformas, no sé si lo mencioné, pero solo son de piedra local y cal, mortero de cal, nada más. Ahora, en cuanto a las bacterias, preguntabas, la formación de bacterias hasta donde se ha comprobado es luego de los estudios de dos meses, o sea, la reducción de bacterias productoras de ácidos y el aumento de bacterias productoras de carbonato cálcico. Esto, digamos, las bacterias productoras de carbonato cálcico vuelven a su estado latente luego de estas aplicaciones y ya no proliferan dentro de la roca, mientras que las otras han alcanzado estabilidad, pero yo sinceramente no sé responderte a largo plazo hasta cuando pueden ellas mantenerse también latentes y menos activas, podríamos hacerle esta consulta al doctor Rodríguez Navarro y a la doctora Anívez Valentín, que son los que se han encargado específicamente de estas áreas y buscarte una respuesta específica. Muy bien. ¿Alguien más? Hola Griselda, muy interesante el trabajo, quisiera nada más una pregunta muy en concreto, el tamaño de las cubiertas, la altura por ejemplo, de cuánto ha sido el promedio de esas cubiertas. En general, la parte más alta de la cubierta está a 240 metros, más o menos, 240 metros, pero el terreno también tiene mucho que ver porque hay áreas donde está inclinado, incluso una de las plataformas es inclinada porque no la pudimos colocar en una superficie plana y el ala, sí, esa se ve como que fuera de 5 metros, pero no es que realmente sea tan alta como eso y conseguimos, tuvimos que conseguir láminas un poco más largas también, de 12 pies. Y mientras que los costados esperamos en general que sólo lleguen a un metro de altura porque eso es lo que los va a proteger en cuanto a distancia y altura del agua de lluvia y la salpicada del agua. Y la distancia entre el monumento o la plataforma y el ala inferior de las cubiertas es de 1.20. Bueno, pues muchísimas gracias por esta presentación. Ah, una última pregunta. Ok. Gracias, perdón, una última pregunta. Te quería preguntar cómo son las características superficiales de este nuevo carbonato de calcio, si es demasiado blanco, digo, pensando en que si tienes una piedra caliza ya intemperizada, normalmente no es blanca, blanca, sino tiene ya… ¿Cómo contrasta con esta nueva formación de carbonato de calcio nuevo? En el caso de la roca caliza que nosotros hemos tratado del PETEN, como pudiste ver, si está en una condición estable, sí se ha limpiado por sí sola y se ve bastante blanca. Entonces, con la aplicación, el color no se alteró para nada, se ve exactamente igual especialmente porque la consolidación es interna, no la ves tanto en la superficie como en el interior, aunque el grado de dureza va variando desde la superficie hasta donde logra penetrar la solución y va disminuyendo en fuerza mientras más dentro está. Pero en el caso de la toa de Copán, ahí sí se ha ido formando una ligera película blanquecina en la superficie de la toa porque sus características son diferentes, pero incluso tratamos un artefacto de estuco policromo entre las muestras tratadas como vieron en la fotografía y el color no fue alterado sino por el contrario, como se creó un efecto como que se potencializó el color porque está más uniforme en la superficie y eso hace que resalte. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, nuestra siguiente ponencia es la evaluación de la humedad relativa y la temperatura como factores en el proceso sol-gel de nanomateriales para conservación de roca. Presentan Daniel Daniel Meléndez, Juan Francisco Illezcas, Julia Aguilar y Nora Ariadna Pérez. Pero nos acompañan Daniel Meléndez que es egresado de la licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidas Capotzalco. Estudió un posgrado en Ciencias e Ingeniería de Materiales en la misma institución. En 2016 realizó una estancia de investigación en la Universidad de Cádiz en el grupo de investigación procesando de nuevos materiales vía sol-gel. Se ha especializado en la síntesis de nuevos materiales para consolidación e hidrofugación para roca y es especialista en la caracterización de materiales mediante diferentes técnicas como fluorescencia de rayos X, espectroscopía infrarroja, microscopía electrónica de barrido, entre otras. Actualmente es miembro del equipo de investigadores del Laboratorio de Conservación, Diagnóstico y Caracterización Espectroscópica de Materiales de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. También nos acompaña Juan Francisco Ilesca Salinas, doctor de la Universidad de Cádiz en el programa de Ciencias y Tecnologías Química. Es licenciado por la Universidad de Granada en Geología y durante el periodo 2008-2016 trabajó en síntesis vía sol-gel y caracterización de materiales con aplicación en la conservación de rocas del patrimonio arquitectónico. Desde 2018 se integra el equipo al grupo de investigación Ciencia e Ingeniería Ambiental aplicada al estudio de materiales de interés histórico y artístico, conservación y degradación de la Universidad Autónoma de Campeche. Su principal línea de investigación consiste en la caracterización de materiales geológicos del patrimonio incluyendo sus procesos de alteración. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, gracias por estar aquí y bueno, pues estamos muy contentos de que nos hayan dado la oportunidad de compartir parte de nuestro trabajo. Este trabajo surge de, bueno, surge de una observación clara en laboratorio que básicamente es algo que está relacionado con la vulnerabilidad del proceso sol-gel. Estamos hablando de productos alcoxisilanos, volvemos a los famosos alcoxidos y bueno, pues yo personalmente por ejemplo, he llegado a hacer síntesis de 100 mililitros, de 50 mililitros, he sacado diferentes alícuotas de ese vaso de precipitado de 50 mililitros, un sol supuestamente homogéneo y he visto cómo se comporta de manera diferente a lo largo del tiempo. Entonces, repito, el proceso sol-gel es un proceso en el que entran en juego muchos factores y es muy vulnerable, es difícil de, digamos, de reproducir. Entonces, después de esa observación en laboratorio durante mi tesis, pues bueno, digamos que la inquietud o mi principal inquietud era después de leer teoría de sol-gel, ver cómo la temperatura y la humedad relativa que son factores en el proceso sol-gel que determinan tamaños de partícula del gel que determinan o que condicionan tipo de porosidad del gel, pues experimentar cómo esos parámetros que decía la teoría sol-gel realmente tenían consecuencias en diferentes propiedades del gel. En principio, pues, obviamente estamos hablando de propiedades físicas y químicas y que la hipótesis era que esas propiedades físicas y químicas tienen, digamos, consecuencia en la eficacia, eficacia consolidante e hidrofugante. Entonces, era como una cadena de observaciones. Observar cómo factores teóricos de sol-gel tienen efecto en propiedades físicas y químicas, por ejemplo, módulo elástico, por ejemplo, porosidad, por ejemplo, grados de reticulación, etcétera, y eso condiciona su eficacia. Entonces, a partir de ahí, pues, se diseñan sistemas para poder controlar la temperatura y la humedad. Conseguimos fabricar cinco sistemas, por lo tanto, podemos simular cinco situaciones simultáneas de temperatura y humedad, controlar el proceso sol-gel desde el principio, desde el minuto cero hasta el final. Entonces, bueno, pues, a nosotros se nos hacía muy interesante ese tipo de experimento. claro, esa propuesta, digamos que lo que buscamos con eso, una vez que comprobamos que efectivamente la temperatura y la humedad son factores en la eficacia, la siguiente etapa sería, porque todavía no hemos llegado a ella, sería, digamos, optimizar las estrategias de síntesis en función de los climas, en función de las condiciones donde vayan a ser aplicadas. Entonces, tener una serie de criterios básicos para condiciones de alta humedad, condiciones de baja humedad, de alta temperatura y de baja humedad, y de baja temperatura, perdón. Entonces, esa sería la última etapa de este proyecto que espero que algún día llegue. Yo voy a presentar algo de introducción sol-gel y, bueno, pues, a continuación Daniel va a mostraros metodología y resultados y al final, pues, creo que yo leeré las conclusiones. Entonces, bueno, bueno, estamos hablando, como digo, de alcoxis y lanos con propiedad consolidante e hidrofugante. Consolidación, pues, como todos sabemos, lo que busca es mejorar propiedades mecánicas de la roca y, en cierta medida, recuperar esa cohesión que la roca perdió, ¿no? Y en el sentido de recuperar, por eso hablamos de restaurar, ¿no? En el caso de la hidrofugación, pues, es una especie de protección, ¿no?, frente a un factor de deterioro y, bueno, por eso hablamos en ese caso de conservación. En ambos casos, pues, nosotros tratamos como digo, con productos alcoxis y lanos. En función de diferentes reactivos, pues, obtenemos la propiedad de consolidación o la de hidrofugación o, en algunos casos, la doble propiedad, ¿no? En cuanto a factores que tradicionalmente se manejan en la eficacia y durabilidad de este tipo de tratamientos, de consolidantes e hidrofugantes, pues, ahí aparecen algunos, como es el método de aplicación, las condiciones ambientales del entorno, digamos que en este factor entramos nosotros controlando, como digo, la temperatura y la humedad, pero, indudablemente, pues, hay otra serie de factores, como son la textura, la composición química y, por ejemplo, el contenido de humedad en las rocas. Aquí presentamos algunos criterios de intervención para ambos tratamientos, para ambos tipos de tratamientos. Hay tres comunes para ambos. El primero es que, obviamente, pues, no modifique mucho, o, bueno, que no modifique, perdón, el aspecto de la superficie pétrea. En concreto, pues, nosotros hemos evaluado el color o, mejor dicho, la variación de color derivada de este tipo de tratamientos. Tampoco deben provocar grandes cambios en la porosidad de la roca y tampoco deben generar microporosidad, ¿no? Son factores que, digamos, ponen en riesgo la, bueno, favorecen la alteración de la roca, ¿no? El tercero, pues, es también muy conocido, ¿no? Este tipo de tratamientos debe permitir respirar a la roca, debe permitir la transferencia de vapor de agua. Por último, en el caso de la hidrofugación, pues, se habla de que un requisito debe ser la impermeabilidad al agua líquida. Bueno, en el mercado, pues, hay una serie de productos que se utilizan con estos propósitos, se clasifican en función de su naturaleza y, bueno, pues, digamos que, en cierto modo, pues, los órganos silícicos, los alcoxislanos, han sido como los más aceptados en general, ¿no? En el caso de los hidrofugantes, pues, se caracterizan porque tienen grupos alquil incorporados que, bueno, que esos son los que le dan la propiedad hidrofugante, principalmente por una reducción de la energía superficial. Entonces, bueno, pues, el proceso solgel y los alcoxislanos, pues, van de la mano, ¿no? En definitiva, el alcoxisilano es el nombre que se le da a este tipo de productos por su naturaleza química, ¿no? Pero este producto, pues, sufre un proceso, ¿no? Que es el famoso proceso solgel el término solgel, pues, como muchos saben, hace referencia a sistemas coloidales, el sol desolución, gel, otro sistema coloidal. Digamos que hay una transformación de forma espontánea gracias a la interacción del alcóxido con el agua, incluso con las propias moléculas del agua ambiental y eso desencadena este proceso, ¿no? Entonces, el sol que tiene un aspecto de líquido se convierte en un gel de forma espontánea en el interior de los poros de la roca, ¿no? Y ese gel que queda en estos poros pues, le da la propiedad consolidante o la propiedad hidrofugante. es un proceso, bueno, este tipo de productos es un polímero, es un material con cadenas orgánicas muy largas, ¿no? De miles de átomos, pero en este caso es un, la estructura es de sílice, ¿no? Porque digamos que, bueno, el resultado de, o sea, por la propia naturaleza del precursor, ¿no? Pues, es una cadena de sílice con cadenas orgánicas que, bueno, que en algunos casos se quedan, en otros casos se evaporan, ¿no? La polimerización la veremos a continuación un poquito con más detalle. La gelificación pues, simplemente consiste en esa transformación de líquido a sólido, entre comillas, y luego viene una posterior etapa que es el envejecimiento, ¿no? En el envejecimiento las reacciones de polimerización siguen dándose, pero bueno, ahí el gel se contrae y aumenta de dureza, ¿no? Por último, el secado es la finalización ya de todas las reacciones de polimerización en el que ya no se generan más residuos y en el que ya se evapora todo el disolvente. Todo el proceso en este tipo de productos pues lleva meses, Lleva en torno a cinco o seis meses. De todos los alcoxisilanos, pues el teos es el más utilizado y bueno, pues ahí tienen la molécula. Hay otros como el metiltrimetoxisilano o el metiltrietoxisilano. Yo particularmente siempre he trabajado con teos y bueno, pues la mayoría de investigadores que conozco en este campo también, ¿no? Esas moléculas de o esos grupos etoxi son los que reaccionan con las moléculas de agua y van a, digamos, a participar de un proceso de polimerización que es este, ¿no? Ese proceso consta de dos etapas o dos tipos de reacciones. Primero es la hidrólisis, hidrólisis de los grupos etóxicos. Como digo, pues ese agua puede ser perfectamente las moléculas de la humedad ambiental. A partir de ahí se forman grupos silanol y hay un residuo que en este caso es etanol, ¿no? Porque estamos hablando de teos. La segunda etapa del proceso pues sería la condensación de los grupos silanol para dar esa red polimérica, ¿no? De miles de átomos, ¿no? De silicio, oxígeno, silicio. Bueno, este proceso, como digo, pues dura durante varios meses incluso una vez que el sol se ha transformado en sólido dentro de los poros. y bueno, pues a partir de aquí vamos a presentar la metodología que comenté antes y bueno, doy la palabra a Daniel. Hola, ¿qué tal? Bien, la metodología que nosotros abordamos para el estudio de estos materiales se basó primero en una clasificación climática de México, una clasificación hecha por Copen en algún momento y más tarde modificada por Enriqueta García, como ustedes pueden ver en pantalla, nosotros abordamos cinco climas, el primero fue con una temperatura de 60 grados a 50% de humedad relativa, si bien esta no es una temperatura que se registra en México, nosotros sí hemos encontrado que en superficies al sol directo se registran temperaturas arriba de los 40 grados centígrados, teniendo una temperatura ambiental de 30 grados. Por tanto, también para poder aproximarnos a casos extremos en los que se sitúan algunos monumentos o zonas arqueológicas, nosotros abordamos esta temperatura, por otra parte tenemos la temperatura de 40 grados con 50% de humedad relativa, una temperatura de 20 grados con 50% de humedad relativa, 20 grados con 25% de humedad relativa y 20 grados centígrados con 90% de humedad relativa. Bien, la primera fase del proyecto, como bien lo dijo Juan, nosotros abordamos en construir cinco cámaras con condiciones controladas de temperatura y humedad, esto fue desarrollado mediante la implementación de una plataforma Arduino, como ustedes lo pueden ver en pantalla, que constó de controles a base de sensores y controladores que actuaban simultáneamente. Bien, los productos que nosotros aplicamos, ¿cuáles fueron? Nosotros aplicamos dos productos desarrollados por la Universidad de Cádiz a cargo del doctor Juan Illescas, uno con propiedad consolidante que es el T2O y otro con propiedad consolidante hidrofugante al cual nosotros le llamamos T10P2O. El otro producto con propiedad consolidante fue el producto desarrollado por la doctora Nora Pérez, desarrollado en la UNAM y estos productos los comparamos con un producto comercial que fue el Tegobac con BES100. Estos se dispusieron en viales de polipropileno, se aplicaron mediante una, mediante expersión sin presión con una aplicación simultánea de cinco expersiones y posteriormente se expusieron a los ambientes controlados durante un periodo de cinco meses. Bien, la tercera fase y la que consistió en la caracterización y evaluación de los tratamientos fue mediante una expensión visual de los geles que nosotros obtuvimos posteriormente se evaluó la interacción roca-tratamiento mediante colorimetría y microscopía óptica, se evaluó la eficacia consolidante mediante microdureza LIPS y evaluamos la eficacia hidrofugante mediante tiempos de retención a la gota y ángulos de contacto estático y dinámico. Bien, ¿cuáles son los resultados que nosotros obtuvimos de los productos? Para los productos consolidantes en un clima cálido o húmedo como pueden ver en pantalla podemos observar dos cosas, en principio nosotros obtenemos un producto que permanece monolito como en el caso del T10P2O y los oyentes otros dos productos fracturan. Bien, además de eso nosotros evaluamos tiempos de gelificación, este parámetro es muy importante ya que tiempos de gelificación muy cortos pueden hacer que los productos no penetren lo suficiente como para tener la unión de los granos que nosotros queremos y puede afectar la eficacia consolidante. Los tiempos de secado de igual manera si en un tiempo determinado no tenemos un producto seco no vamos a obtener la eficacia que nosotros necesitamos y los tiempos de contracción son muy importantes ya que productos que contraen demasiado van a darnos cantidades de producto en la roca muy pocos por lo tanto la eficacia consolidante también puede disminuir. Esto que les muestro cómo se observa en los sustratos como ustedes pueden observar una roca sin tratamiento comparada con las otras rocas con ya los tratamientos puestos después de cinco meses de exposición lo que resalta son los cambios que ocurren con el producto TB100 parece que el aspecto superficial de la roca lo altera puede alterar incluso el tamaño de poro de la roca y sobre todo afecta los cambios de color total con respecto a la eficacia nosotros observamos que ciertos productos si nos dan eficacia consolidante respecto a la roca sin tratar sin embargo hay algunos productos que tienen la limitante de los cambios que aquí les presento además como pueden observar los tiempos de retención a la gota muestran que el producto TB100 forma una capa impermeable en la superficie de los tratamientos bien ¿qué pasa con el clima cálido subhúmedo? volvemos a tener estas mismas complicaciones de productos que fracturan y productos que no fracturan sin embargo existen también vemos que los tiempos de gelificación empiezan a ser más largos conforme bajamos la temperatura tan largos que algunos productos como el producto T2O no alcanza un secado completo en el gel y esto los productos que fracturan no podemos determinar qué tanto contraen visto en la superficie de la roca al parecer si ustedes observan no hay cambio aparente en la superficie sin embargo haciendo análisis de colorimetría podemos observar que el cambio de color total para el producto TGOVACUM B100 si surge un cambio importante en el caso de la microdureza LIPS que está relacionada con la eficacia consolidante podemos observar que el producto que parece tener mayor eficacia es el producto T2O ya que presenta el valor más alto sin embargo este producto al no tener un secado completo puede esto hace que tenga cierta impermeabilidad en el sustrato a diferencia que el producto TS3 que si tiene un secado completo el secado no manejamos no se presentan valores tan altos de los tiempos de retención a la gota bien para productos que se sometieron a templados húmedos podemos observar algo muy interesante el producto TS3 en cuanto aumenta la temperatura en cuanto aumenta la humedad perdón el producto permanece monolito esto es muy importante ya que los productos tienden a tener la porosidad el tamaño de poro del producto mejor dicho tiende a aumentar conformemente a la temperatura y esto es benéfico ya que puede favorecer la transferencia de vapor de agua en el sustrato como ustedes observan no hay cambio aparente en la superficie sin embargo si podemos observar un cambio ligeramente en el producto TB100 la eficacia consolidante aunque no observemos cambio de color vemos que el TB100 no tiene una eficacia muy muy alta en comparación con los otros dos los tiempos de retención a la gota muestran que justamente productos que no gelifican más bien productos que no tienen el secado completo presentan esta impermeabilidad en la superficie lo cual puede causar un problema un problema de alteración a largo plazo en los climas semicálidos volvemos a observar estas dos tendencias productos que fracturan y productos que permanecen húmedos incluso tan húmedos que no los podemos ni siquiera acceder a ellos siguen en los viales bien al parecer no forman grandes cambios en la apariencia del sustrato pero si hay cambios de color importantes que en el producto TB100 y en el producto T2O este cambio que nosotros observamos se debe sobre todo a que los productos no terminan su secado completo en el caso de la microdureza LIPS nosotros observamos que el producto que mayor el valor más alto lo observamos para el producto TS3 sin embargo a estas condiciones observamos que todos los productos presentan cierta repelencia en la superficie ¿qué pasa cuando nosotros tenemos humedades altas? lo que ya les había comentado en cuanto más alta es la humedad relativa los tiempos de gelificación tienden a disminuir un poco no tanto como los tiempos de gelificación cuando están expuestos a temperaturas más altas pero la principal desventaja de tener un producto a humedades altas es que como los productos no son compatibles con el agua no se mezclan con el agua pueden generar alguna cierta separación de fases y eso provocar cambios de color y a la vez disminuir la eficacia consolidante que nosotros requerimos como ustedes pueden ver no hay cambio aparente en la superficie de las rocas sin embargo si obtenemos productos que presentan cambios de color altos comparados con los otros y a la vez estos productos no presentan una eficacia tan una eficacia considerable como otros productos como es el caso del producto TS3 los tiempos de la retención a la gota observamos que estos productos que este producto sobre todo el Tegoba con B100 que no presenta tiempos de eficacia consolidante muy alta si presentan tiempos de retención muy altos a la gota ¿qué pasa con el producto consolidante hidrofugante? observamos las mismas tendencias productos que fracturan y productos que no se observa muy bien en la imagen pero productos que tienen cierta separación de fases sobre todo cuando lo exponemos a humedades relativas altas los tiempos de gelificación aumentan cuando hay temperaturas altas y humedades altas así como los productos no llegan a secarse en humedades relativas bajas y algo importante es que los productos contraen conforme la temperatura aumenta ¿qué observamos en la superficie? pues justamente las dos condiciones a temperaturas altas y humedades relativas altas forman un cambio en la superficie de la roca sin embargo este cambio no afecta la colorimetría de los cambios de color en el sustrato ni tampoco afecta la propiedad consolidante de ellos y mucho menos afecta la eficacia hidrofugante una de las maneras de medir la eficacia hidrofugante o la impermeabilidad al agua líquida son mediante tiempos de retención a la gota y hemos visto que la mayoría de los productos tienen mayores de 30 minutos y bueno en laboratorio nosotros pudimos medir la eficacia hidrofugante mediante ángulos de contacto dinámico y como pueden observar ángulos de retroceso son mayores a 90 grados que como marca la literatura ángulos de retroceso mayor de 90 grados son productos hidrofugantes bien les cedo la palabra a Juan muy rápidamente para concluir simplemente un resumen de las tendencias que hemos visto tras el experimento variando temperatura y humedad en cuanto al efecto de la humedad relativa en gel hemos visto que altas humedades relativas pues disminuyen los tiempos de gelificación y luego hay tres fenómenos que están estrechamente relacionados como es que disminuye la contracción en este caso sobre todo del TS3 aumenta el tamaño de poro y disminuye la fractura en este caso como dijo Dani se favorece la separación de fases en cuanto a la temperatura para geles estas son las tendencias observadas a altas temperaturas disminuyen los tiempos de gelificación y secado y de nuevo los tres parámetros relacionados aumenta contracción del gel disminuye el tamaño de poro y se favorece la fractura en cuanto a las tendencias en roca en cuanto a la temperatura pues aquí se presentan tendencias por productos en situaciones de baja temperatura por ejemplo el T2O presenta riesgo de cambio de color en condiciones el Tb100 por ejemplo en condiciones tanto de alta como de baja temperatura igual el T10p2O a baja temperatura el riesgo de cambio de color en cuanto a la eficacia consolidante T2O y Tb100 a baja temperatura se pone en riesgo esa eficacia y por último la generación de superficies impermeables para el T2O y Tb100 a baja temperatura se pondría en riesgo y en el caso del Tb100 a alta por último en cuanto a la humedad relativa decir que para el T2O el T10p2O y el Tb100 el cambio de color sería un riesgo a baja humedad relativa mientras que para el Tb100 a alta en cuanto a la eficacia consolidante se pondría en riesgo para el Tb100 a baja humedad relativa y en el caso de la generación de superficies impermeables para el Tb100 a alta humedad y para el resto de productos a baja bueno pues ya para finalizar simplemente mostrar pues todas las instituciones que nos han apoyado en este trabajo y bueno que espero que continúen haciéndolo gracias muchas gracias por la presentación ¿alguien tiene preguntas? sí ahí viene por ahí el micrófono Libio y Sandra Cruz Libio y Sandra hola buenas tardes enhorabuena por el trabajo me parece súper interesante esta línea de investigación centrada en la eficacia del teos a diferentes temperaturas y humedad la verdad enhorabuena no sé si es una información que se me ha escapado preguntaros qué tipo de probeta habéis utilizado el tipo de roca que habéis utilizado para preparar las probetas y si habéis hecho un estudio cuantificado un poco la porosidad de la roca tanto sin tratamiento como tras el tratamiento o sea la variación de la porosidad y si también habéis hecho un estudio de cómo varia la penetración del producto aplicado con los diferentes parámetros porque la eficacia de la consolidación también se mide con la capacidad de un producto consolidante de penetrar en el sistema poroso del sustrato y otra cosa que tenía curiosidad si la eficacia del tratamiento habéis hecho únicamente pruebas así de dureza o habéis hecho también otros tipos de test como test de arranque de pelado para cuantificar un poco la eficacia de consolidación de adhesión y cohesión entre las partículas del sustrato gracias gracias a ti bueno la roca es una toba volcánica del centro del país la verdad que bueno por cuestiones que que se nos escapan pues no digamos que no ha habido la mayoría de los ensayos que preguntas no se han hecho porque bueno pues la verdad que este este proyecto digamos que no ha tenido un financiamiento continuo entonces pues bueno no se ha evaluado profundidad de penetración solo se ha evaluado la eficacia consolidante mediante microdureza y y que más y la porosidad de la roca tampoco nos hemos centrado en realizar fisisorción de nitrógeno a los geles entonces si tenemos nos hemos centrado sobre todo en los geles en qué pasa con los geles entonces la porosidad de los geles si la tenemos la porosidad de la roca después de tratamiento no la tenemos otra de las cosas por las cuales tampoco se han realizado estos estudios es porque el proyecto se hizo con enfocándonos a mediciones que les pudieran servir a los restauradores y que se pudieran tener más a la mano para no tener que recurrir a pruebas destructivas en este caso entonces sobre todo fue aterrizarlo un poco de esa manera también no, no sin duda enhorabuena o repito porque estos tipos de estudio necesitan muchísimos tiempos muchísimos recursos también económicos y sí muchísimas instrumentaciones que a veces no son disponibles o necesitan sí un presupuesto muy alto para alcanzar todo y completar todos los estudios pero claramente que a veces para tener una visión más exacta de la eficacia del consolidante se necesita también como estaba comentando verificar un poco la penetración y una curiosidad porque a mí muchas veces utilizando estos tipos de producto obviamente los comerciales no sintetizados al momento y aplicados tienen una tendencia en formar películas superficiales que a simple vista muchas veces no se ven hay que utilizar técnicas un poco más específicas como la microscopía electrónica y que a veces sí que el incremento de la dureza puede depender de esta formación de película y no a un efecto consolidante general de soporte entonces no sé si habéis tenido también en cuenta un poco este fenómeno y ya está bueno como te decía por ahora la eficacia consolidante solo la hemos evaluado con esta técnica y bueno pues microscopía electrónica microscopía electrónica sí tenemos pero bueno pues estoy de acuerdo contigo en que la eficacia consolidante se debe de evaluar con técnicas complementarias porque bueno la microdureza LIT pues no deja de ser también digamos una técnica que bueno no está diseñada para eso realmente para evaluar la eficacia consolidante de este tipo de productos gracias y enhorabuena de nuevo gracias acá es segunda fila gracias buenas tardes quería preguntarles si a lo largo de toda la experimentación consideraron cómo pueden influir las diferentes sales en todo el proceso del sol gel desde la parte de la polimerización hasta el secado o sea si consideraron sobre todo yéndonos ya a situaciones en campo pensando en campo y toda la influencia de las sales como se ha visto aquí en algunas de las presentaciones la importancia y sobre todo la constancia de la presencia de las sales en nuestros materiales si consideraron en algún momento o si nos pueden decir cómo pueden influir las sales ya realmente nosotros no consideramos el problema de las sales en los sustratos debido a que nuestro principal objetivo era simplemente demostrar y estudiar cómo se afecta el proceso sol gel con la temperatura y la humedad relativa dentro de los tiempos si se pensó y hubiese estado perfecto pero teníamos muchas condiciones muchos experimentos entonces meter una variable más el tiempo no nos dio para poder evaluar algo más más que y digo tampoco estaba dentro del objetivo del desarrollo del proyecto ¿alguien más? ¿alguien más? gracias perdón nada más un comentario como platicábamos también ayer hemos tenido con este tipo de materiales con los alcoxicilanos muy buenos resultados en climas secos del semidesierto desierto climas cálidos entonces yo creo que también es algo muy interesante que estén ustedes trabajando ahora en esa cuestión de ver cómo también pueden tener aplicaciones ya en contextos con cierta humedad nosotros siempre hemos aplicado en menos de 30% de humedad relativa y les digo en contextos áridos los alcoxicilanos han funcionado muy bien para material petro pero se han hecho otras experimentaciones o algunas otras pruebas en donde en sitios con alta humedad pues no han sido favorables entonces creo que están abriendo una liga interesante para ver también posibles aplicaciones en contextos húmedos que hasta el momento en la práctica creo que no hemos logrado ahí un buen resultado ¿no? Sí, gracias sí, como decía al principio el objetivo final de esto es ese precisamente digamos en función de los resultados pues hacer o sea adaptar la síntesis ¿no? a esas condiciones de temperatura y humedad donde vayan a ser aplicados esa es la idea gracias muchas gracias ¿alguien más? bueno pues muchas gracias a Juan Francisco y a Daniel Meléndez con esta presentación damos concluido por concluido el día de hoy mañana es la última sesión del encuentro empezamos a las nueve y media y ahorita invitamos a los ponentes a que se queden a una a una pequeña mesa de trabajo después de diez minutos de descanso muchas gracias 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 gracias